Estamos transitando tiempos preelectorales, el 9 de junio hay elecciones, sabemos que uno de los candidatos es el gobernador de la provincia, el otro el intendente de Comodoro Rivadavia, y ha habido algunas rispideces, cortocircuitos entre ambas gestiones, entre ambas figuras, uno gobernando la provincia, el otro la ciudad más importante de la provincia del Chubut. Y esto de alguna manera tiene algún tipo de relación, no habrá precisamente alguien que no diga que esto está vinculado. Está bien lo que se hizo por parte de la municipalidad, pero también tiene algún matiz que por allí tendría algún punto de contacto precisamente con lo que puede llegar a pasar el próximo 9 de junio. El carril exclusivo para ingresos de ambulancias al hospital regional. Hoy había estacionada en ese lugar una camioneta, un vehículo que trasladaba enfermos con algún tipo de discapacidad desde el hospital de Sarmiento, y estacionaron en ese lugar. La municipalidad que tenía a disposición la grúa secuestró el vehículo, y Ricardo Murcia del área de tránsito dice que ahora tendrán que resolver, desde el Ministerio de Salud de la provincia, con el juzgado de faltas, si se devuelve ese vehículo para que las personas que fueron trasladadas desde Sarmiento puedan ser llevadas nuevamente a su lugar de origen, la localidad de Los Lagos. Hay una camioneta oficial de provincia, creo que es de discapacidad, que estaba estacionada en el carril único de paraambulancia, que está muy bien señalizado, con señalización horizontal, vertical. Y bueno, nosotros tenemos muchas quejas de la gente, porque es un carril exclusivo, ya hemos tenido dos problemas, que no pudieron entrar los vehículos en emergencia por estar ocupado ese carril, así que se ha tomado la decisión desde el control operativo de cada vehículo que está ahí retirarlo y llevarlo al corralón. Lamentablemente creo que es un vehículo que no es de la ciudad, es gente que ha venido desde Sarmiento en traslado para tener sus consultas, son pacientes que lo han traído, pero bueno, el chofer que dejó el vehículo ahí ha cometido una infracción y el vehículo se ha estralado al corralón. Ahora tendremos que ver la disposición del juez, si lo puede liberar hoy mismo, lo podrá liberar el día lunes, porque una vez que el vehículo es ingresado al corralón municipal, queda a disposición del juez de falta, en este caso es el juzgado en numerador del doctor Puricelli. ¿Lo secuestraron? Todos los vehículos que nosotros están ahí, los secuestramos y después tienen que pagar la multa, ¿no? Digamos que esto es lo que el juez le impone, la sanción económica. Pero nosotros, como es un carril de uso público, porque es exclusivo para ambulancia y la gente no lo respeta, nosotros vamos a dar prioridad al carril de uso público, secuestrando el vehículo para que esté siempre liberado ese carril. ¿Qué importancia tiene este carril exclusivo? Hay gente que, o una persona fallecida, por eso se designó este carril, porque no pudo ingresar, y después el otro día una persona se descompuso en el colectivo y tuvieron que salir, las imágenes creo que ustedes fueron testigos de esto y una persona tuvieron que salir a buscar con la camilla porque no se pudo ingresar. Digamos, esto es tener, digamos, como ciudadano, hay que pensar que es un carril necesario porque ahí llegan las ambulancias y llegan en emergencia con pacientes que necesitan una prótora de atención. Entonces esto es no importarme el resto de la gente. Y acá estamos hablando de la vida, no estamos hablando de una falta porque tapó una entrada y salida, porque estacionó en doble fila. Estamos hablando de gente que tiene que venir en emergencia a una ambulancia con los minutos contados para llegar a una guardia y para tener las atenciones necesarias muchas veces para salvar su vida. Si ya como sociedad no nos importa esto, no sé dónde estamos. Nosotros vamos a priorizar que el carril esté siempre vacío. Llevamos más de 25 autos secuestrados por este motivo. Y vamos a ir secuestrando hasta que la gente entienda que no se puede estacionar el auto ahí. Gracias. 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 Gracias.